Un fuerte terremoto de magnitud 6.2 devastó el centro de Italia, con un balance de al menos 73 muertos, según el último balance provisional que ha ofrecido protección civil en rueda de prensa. Uno de los pueblos más afectados de esta zona montañosa y poco poblada es Amatrice, de unos 2.600 habitantes. El temblor produjo decenas de réplicas. El sismo se sintió durante más de 15 segundos en Roma, situada a más de 130 kilómetros al suroeste del epicentro. El epicentro se ha localizado en la provincia de Rieti, en la región de Lazio. Aunque también ha afectado con fuerza la región de Umbria, las autoridades italianas y la Cruz Roja están movilizando recursos hacia las zonas más afectadas. De las 73 víctimas oficiales, 53 se han producido entre las localidades de Acumoli y Amatrice, en la provincia de Rieti, en la región de Lazio, y las otras 20 en el municipio de Arcuata del Tronto, en la región de Las Marcas. Hay más de 150 desaparecidos, según la BBC. Al menos 2.000 personas han quedado sin hogar, según Protección Civil.